¡Aplausos! 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 Coches de lujo, perros de rana Con tu dinero podrás comprar casi todo Pero no... No evitarás el rumor Dicen que no hay nada detrás de tu mirada Dicen que no hay nada detrás de tu mirada Oh, no, 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 no hay nada Oh, no, 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 no hay nada Oh, no, 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 no hay nada Dicen que no hay nada detrás de tu mirada Dicen que no hay nada detrás de tu mirada Oh, no, 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 no hay nada Oh, no, 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 no hay nada Oh, no, no hay nada